Joder, me van a matar, tío, por tu culpa, Alberto. ¿Por qué por mi culpa? Hombre, porque no nos podemos ir para casa y estoy sufriendo como un loco. No, no, que soy una mazmorra. Espérate un momento. Tiene pinta de que va a haber algo. ¿Cómo? ¿Un chamán? Uh, cofre. 10 hachas arrojadizas de hierro. Pues a ver, un momento. Yo también soy una mazmorra. ¿Al principio? No, hay un chamán aquí en la puerta y le he dicho yo te ayudo. Yo te ayudo, máquina. Hostia, tengo un moniato y no sé de dónde lo he sacado. ¡Moniato! Hostia, me he dejado de doblar. No he puesto una mesa. Aquí tengo una mesa de alquimia. Hostia, que la mazmorra está hecha entera del material que necesitamos para la casa. No te digo nada y te lo digo todo. ¿Del ya crafteado? Sí, sí, sí. Pero, 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 que me lo estás contando. ¿Hacemos el destrozo o qué? No, pero... Bueno, donde yo estoy no se parece un huevo a una castaña. Que sí, que sí. Yo estoy en una mazmorra. Bajando a las profundidades, profundidades. A ver si tengo un cofre o algo. Bien, no he montado nada. Haga así cuando queráis, ¿eh? ¿Aquí no hay portales o qué? Bueno, en todos los sitios hay portales. En todos los sitios, pero era un poco para... ¿Cómo sabes cómo te lo has pasado y cuando no? ¿Cuando está en rojo te lo has pasado? ¿Puede ser? ¿Pasa o no? Cuando no te salen misiones. Vale. Vale. Voy a morir. Ah, pues no. ¿Nos vamos ya? Cuando quieras. Yo estoy cogiendo piedra a saco, solo. Tú para casa. No me mola que no tenga nombre, pero vale, ok. ¿La casa? La isla, tío. Se llama Isla Vacía. O sea, ¿qué es esto, tío? Tengo hambre, loco. Venga. Yo estoy cedando ahora mismo. O sea, ¿qué? Pero, ¿cómo puedes andar y jugar a la vez? Oye, quita a este merdolo de aquí, en serio. ¿Qué es un...? Cállate. No. Es un merdolo. Suelta esta mesa de alquimia y la pones donde nos salga el nabo. ¿El horno dónde lo habéis puesto? Ah, ya lo has usado a alguien, ¿no? Ah, alguien tiene bloque de basalto y hay que mejorar el horno. Tengo bloque de basalto. ¿Qué hay que hacer? Ven aquí al horno. Yo tengo cinco solo. Pero se meten en todo el horno. Flecha de la derecha. Ah, y los guancos también habrá que mejorarlos. Flecha de la derecha. Veinte. Y tengo doce. Tengo cinco yo. Neowar. Dime que has cogido basalto. ¿Qué buscas? Basalto. A ver. Sí, tiradmelo a la cara. Ah, ahí lo tienes. Ah, con eso tira a mí ya. Bien. Necesito hierro para mejorar. Todavía. Vale, ya podemos fabricar hierro. Le meto caña a todos los que yo... Oh, pero necesitamos carbón. Esto, las armaduras, ¿dónde se hacían? En tu stand, ¿no? En el Junker. Buah, tengo que mejorar el taller del druida, cracks. Sí, necesitas hierro. Yo igual. No, me piden hierro, basalto y ámbar de palmera. Hostia, eso no lo he visto yo. Yo tengo. En la isla que hemos estado hay a patadas. ¿Cuánto tienes? A ver. Ámbar de palmera, segundo que no está. Catorce. ¿Y basalto cuánto tenemos? ¿Cuánto os queda de residuo? Basalto... Ya necesitaría todo el señor Fox. Ahí va. Y me echa a dormir. Seré desgraciado. A ver. Basalto, 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 basalto. ¿Madera y cuatro de hierro para mejorar? ¿Qué es, coño? A ver. Centrémonos, basalto. Solo tengo ocho. Dame, dame, dame. Dame, dame. Sí, hombre. ¿Y cómo lo mejora el mío? Pero tú no tienes. El tuyo es el Junker. ¿Qué dices, fantasma? Mira, te lo mejoro yo. Mejorado. Lo he pagado yo, ¿eh? Lo he pagado yo. Sí, ves, ya puedes hacer un montón de cosas. Toma, anda. No llevas alto. Me mejoro la mía. Tú, Neowar, tendrás que mejorar la tuya también. El ámbar de Balmera, por favor. No escucha. Está muteado yo, creo. Mejor la mía y te lo doy. ¿La acabas de mejorar? Vale, el siguiente es solo. A ver, espérate. Mejorar con algo de hierro supremo. Vale, aquí está la tuya, Foxito, mírame. ¿Qué? Aquí está tu mesa de trabajo para mejorarte las cosas. Neoguardo. Neoguardo. Necesito un poquito más de hierro. El ámbar, Neoguardo. Espérate. Es que no sé cómo dividirlo, pero necesito para hacerme el arco Pues hace el arco No, el arco necesita hierro y no tengo su... me queda... me falta uno de hierro No, has cogido piedra de esta, ¿no? Ladrillos, ¿no? Uh, sí ¿Ladrillo? A ver No Ah, bueno, pero puedo hacer una cosa ¿Por qué no puedo meter cosas aquí? Ya, el horno no sé qué le pasa, se ha bugueado Porque yo estaba cocinando Ah, porque falta carbón Tenemos carbón para hacer esto ¿Y cómo se hace el carbón? El carbón no se hace, se coge Pues hay que buscar La naturaleza hace el carbón ¡Neoguardo! ¡Que te esperes, coño! Voy a matarle la vida El hombre impacido Toma, tus putos dos de palmera No te he dicho dos, te he dicho cuatro ¡Neoguardo! Quiero mejorar mi mesa Y nos vamos a buscar hierro y carbón ¡Neoguardo! ¡Neoguardo! Nada, se ha quedado picueto Se ha quedado ahí Sí Está picuetitísimo Mira, he puesto aquí como una reja Queda bien, ¿no? Queda decorativo Mira, tienes ahí el basalto O lo que sea eso Pues tendremos que ir a buscar cositas, chavales Espérate, yo no me he hecho nada No, pero te he mejorado yo tu cosa ¿Qué más quieres? Un momento, necesito el horno Eso es lo primero ¿Cómo coño uso el horno? Claro, necesito carbón Necesito carbón Aquí irá por carbón ¿Hola? ¿Qué? Aquí irá por carbón ¿Hola? Hola, 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 hola Carbón va Aquí irá por carbón Venga, nos vamos Vamos a la zona nueva A ver qué hay Seta de jardín Yo no necesito hierro A saco Y cristales de esos azules A saco, Paco Ya está hecha la carne de zombie, ¿eh? ¿Qué dices? Que ya está casi la carne de zombie Que quedan ocho minutos, coño Para las nueve Ahora que la plegamos Nueve, nueve y diez Como mucho Como muchísimo ¡Eh! ¡Carbón sete! ¿Qué dices? Sí, 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 sí Eso es basalto No es carbón, ¿no? Pero ha sido rápido, ¿eh? Bueno, basalto también es necesario Sí Pero voy a mirar ese carbón primero, ¿no? Antes de ir buscando Sí, estaría bien No hay carbón Pues ala, ya puedes cambiar Voy pillando basalto de mientras A por hierro, chavales Chavales Darle like Darle like Lo que no he encontrado tampoco es Hay como una tela nueva Aparte del algodón Tela de seda Pero no sé dónde se conseguirá I don't know what you want I don't know what you want El Hechoburgo Ojo, ¿eh? El Hechoburgo Aquí había hierro, ¿no? Aquí hay hierro y carbón Mira, carbón Carbón hay mucho ¡Hostia, carbón! Vale, perfecto Pues vamos Hostia, había que también hacernos el pico Para picar más rápido Pero lo primero, lo primero, ¿no? El set completo ¡Carbón! No me ataques Madre mía, llevo 43 Y aún queda más de la mitad del bloque de carbón que había aquí No sé si tengo yo hierro para cocinar Ah, sí Vale Vale 84 de carbón llevo Nivel 15 Hostia, yo tengo 75 Pillamos un stack Que si no me quedo son 100 100 Yo tengo 100 Yo es que tengo muchos enemigos, tío Hacienda, la iglesia, el gobierno No, no son enemigos, tío Vale Se me sacó el videojuego, ese ruido Es picado Se acabó la mena 124 de carbón Eh, hierro, hierro Hay que buscar hierro Claro, claro Vamos, me voy para arriba Ala, me caía un hueco Dios, esto es todo carbón Sí, sí, sí Aquí hay mucho Hierro no creo Bueno, y nos falta un portal Es el que lo encuentran Que avise Tiene pinta de que está aquí Bueno, me van a matar No puede ser ¿Qué ha pasado? No puede ser Estoy en el agua Estoy en el agua, cracks Ah, te ríes ahora, ¿no? Pero ¿por qué? Me mata un payaso He podido salir No lloro tanto como tú, ¿sabes? También he podido salir Si no, no No estoy aquí hablando contigo ¿Por qué estáis tan gurruminos, tío? ¿Qué es esto? Hay una casa aquí Comité Olímpico Internacional El doctor Raspachi, tío Me mata Llévatelo, pa' casa Solo por el nombre, eh Raspelsinski me suena Me recuerda a ese Señor Gould No, no O sea, me van a matar ¿Pero mereció la pena? No, o sea No hay hierro Si no hay hierro ahora mismo Te he encontrado Pero cuatro Es como un viaje en balde, ¿sabes? Ah, mira, hierro Joder, hierro sí que hay Estoy cojiendo un montón Pues... Por donde yo estoy Torietas cuentas Hierro, ¿cuánto llevo? 60 ¿Tampoco ves el truco? ¿Qué truco? Tienes que ir con un imán Con un imán detectas el hierro ¿Dónde está? Tú sí que eres un imán Me caí picando hierro Buah, Dios Que los agujeros Son muy grandes Y el tema portal ¿Cómo lo llevamos? El portal ya estaba abierto, ¿no? No, nos falta uno, tío Ah, vale Hay que buscar el otro Pues avisa, tío Claro, pero vete a saber Dónde estás A ver Vale, ese es el que hemos abierto Vale, vale, vale Pues nada Nos vamos para otro lado Hostia Lo de la palmera ¿Lo de la palmera, eso salía en este bioma o en otro? En el siguiente Entre este y el otro habrá que tener lo necesario para cumplir nuestros objetivos Por lo menos el arma, tío Porque hacemos súper poco daño Mierda Agua En el agua hay hierro Súper lógico Sí, a veces hay hierro Pero No te deses mucho rato Te falta el aire Qué gracioso A ver Te darás el aliento Lo dice porque no No, no Es que hay agujeros en el agua Y no sé si hay un portal por aquí Podría haberlo Yo qué sé A ver Un portal de ajo al agua Me está atacando una gelatina estruendosa ¿Por qué razón? Una gelatina tocó roten Mierda Me cae en un bujero en el agua otra vez Vale Calma Piquemos Pues hay enemigos en el agua Muchos Pero no buscamos enemigos Buscamos hierro Y un portal Para arriba que no Voy a hacer las alturas Tío Si veis a alguien muy arriba Soy yo A ver Un portal Un portal Un portal Un portal Mira Fox ¿Me ves? Eh... No Deberías Jerónimo Estoy aquí contigo Te veo, te veo Pero estoy yendo de un cabeza a plomo ¿Qué bicho es ese, tío? Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Ah, pues no Le he matado Por poco, eh Es Kirla A mí Mierda, el agua Los cojones Pues yo creo que habría que ir volviendo ya, eh Vamos a volver, sí Bueno, algo hemos cogido de hierro, ¿no? Crafteamos Y nos vamos Vamos a que nos vemos Vale Los astro estrellas con eficacia Puede marcar mucho la diferencia Léelas con atención y adapta tu estilo de juego En consecuencia ¿Qué bandera de poetas o qué? Aquí estamos Ah, la se me adelantó Será Cabrón La cagaste Burt Lancaster Alex Robb se ha quedado a pico de todo No, no, no Ya está Vale, ¿qué? Neowar Primero Neowar Siguiente Fox Hay que ponerse a la cobra, ¿no? Estoy viendo Se te ha entrecortado No he escuchado nada Que me pongo la cola, tío Sí, porque yo la he cagado con mi hierro ¿Por qué? Porque he creado un bloque de hierro Ah Voy a ver lo que necesito No, no una barra de hierro, eh Un bloque A ver, arma Uh Ahora mismo ¿Cuánto daño está haciendo esto? 52 Y tengo aquí un arma que hace 112 Necesito piel invernal Yo también necesito piel de eso Pero eso es para... Esa es la mejorada, eh No es la normal Piel invernal Ah, mira esto Zafiro No, polvo de zafiro marino No tengo ¿Cómo se cancela la cola de producción aquí? Ambar de palmera ¿Tenéis alguno? No sé Ah No sé si me queda Pero necesito para hacer lo mío Tela de lino Tampoco tenemos, ¿no? La tela como se consigue No ha acabado mi hierro Pero puedo ir haciendo Ah, es que hay que mejorar El banco de trabajo Para ver las siguientes telas Que podemos hacer ¿Cómo se mejora el banco de trabajo? Con hierro Vale, pues hacemos hierro Ah, aquí hay hierro de alguien Es mío Ahora voy Va, cógelo Que ya está acabando ¿Dónde me estás? Yo lo tengo Para ver qué armadura se puede hacer Vuestra mesa de alquimia La tengo aquí puesta Hola, todo vuestro Mesa de alquimia es ¿Es una mesa funcional o es que me lo he inventado? ¿Qué le he cogido por ahí? No sé Voy a hacer hierro, tío Buah, necesitas piel invernal Para hacer armadura Uy, eso no es mía se consigue A saber Y esmeralda O sea, no necesitas hierro Necesitas esmeralda A menos en la mía Esmeralda a ver detallada Diendes antiguos Ah, eso tengo Tienes antiguos Pero me falta todo lo demás Así que nada Quédatelo Diendes antiguos acabo de tirar Como unos 20 ¿Qué dices? ¿Dónde lo has tirado? En mi inventario Basura No ¿En serio? En serio Sí, sí, sí Yo también necesito Pero me acabo de dar cuenta Yo que sé ¿Las se enviamos ¿Has tirado con ellas? ¿Las podemos tirar? De momento tíralas A ver Tengo semiado algodón No sé si nos va a más faltar luego Mira, acabo de mejorar Un banco de trabajo He gastado mi propio hierro Para mejorarlo Para que luego lloréis Ah, mira Aquí aparece la tela de lino ¡Oh! Con palmeras Vale, vale ¿Qué de palmeras? Hoja de palmera Pues la acabo de tirar también yo ¡Bravo! Estamos en la polla, ¿eh? Yo no Bravísimo 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 Y el polvo del cuarzo eléctrico Pues voy a dejar haciendo Todos los que pueda Y luego hay otra Tela de seda Y polvo de zafiro marino Por ahí Como mi hierro Listo Por lo menos el arma me puedo hacer No, no ¿Qué va? ¿Esto qué es? Aquí he puesto señal de palmera Si quieres podemos plantar Yo diría hay algodón y hay de todo Yo diría que nos da por un plantar Yo soy de boniato Bueno, puedo cambiar el arma La primera Por lo menos Hace más daño Oye, si tienes cuatro de hierro Puedes mejorar la mesa de trabajo, ¿no? Al tres Ya lo he hecho, tío He mejorado una Pero no tengo más hierro Ah, vale, vale Espera Sí que tengo He mentido Mejor las tres, va Voy a gastarlo, tío Las tomas por culo He cambiado el arma, tío Mira Que necesitaba polvo de diamante Mira, mira Que te coge y te revienta Polvo de diamante De esmeralda, perdón No, necesito No, necesito esmeralda verde ¿Polvo de esmeralda verde? No, no es esmeralda verde En sí, no el polvo ¿Esmeralda verde bruta? Sí ¿Cuántas? Es que no sé Hazte lo mismo Es que no sé Tiene que ser no brutas Si no, ya hecha Tallada Es que no, no lo sé I don't wanna be together Y las armaduras, pues estoy en la mierda Sinceramente Pier invernal Si le hace falta pier invernal Que eso sabe donde menos se pilla Tengo tres papiros Que no sé ¿Para qué coño son? ¿Con hechizos? Bueno, yo me echo el pico de hierro ¡Eh! ¡Escáner de recursos! Lo del imán antes lo has hecho de coña Pero, ¡ojo! Papiro de curación ¿Cuál se ha mejorado del banco de trabajo? Los dos de tal Mira, ya tengo el pico de hierro, cracks Ya soy feliz Y si puedo hacerme el hacha ya ¡Hacha de hierro! Ahora, yo también me hago el pico Y el hacha Y el escáner, tío Voy a ser el escaneador Esto del escáner me huele a timo Pero vamos Pero vamos A ver La acción antes de gemas Son miradas raros Te lo dejo para ti Vale, el pico de hierro Hacha de hierro Vale, pues Lo vamos a ir dejando ¿Habéis sacado vuestros creceres? Eh, un momento Voy a vender unas cosillas Y ya estoy ¿A vender? Pero si, yo ya me he hecho el pico Y la hacha Receta para asiento clásico Esa receta ya está desbloqueada ¿Se puede vender, no? Sí, creo que sí Vale, voy a ir a vender cositas Por cierto ¿Cómo se usa la mascota? Ah, vale, ya está ¿Ranita? ¿Dónde estás? Tengo una ranita de mascota ¿Dónde estás? Ah, sí Vale, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Todo correcto Un momento Quiero vender unas cositas Cambia el arma, Fox Por lo menos para tenerlo ¿Tú ya tienes el nuevo arco? Sí Perfecto Y las herramientas igual Perfecto Por lo menos para hacer más daño Y luego ya Nos faltará La zona de las ¿Cómo se llama, tío? Las palmeritas Para hacernos tela de lino Y Hacernos armaduritas Tremendas, tío Bueno, yo necesito Tela de lino y esmeralda Para hacerme el traje de Pacifista chamán Y para la siguiente mejora de los bancos ¿Qué te pide? Oro Uff 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 Bueno, nois Vamos dejándolo por aquí Que me tengo que ir Venga Foxito, sal de ahí Sal de ese menú Que me das miedo Espera, un momento Un momento Estoy me entiendo de todo Es que tenía esto más lleno Que ¿Qué? El arma, el arma Me toca hacer el arma, ¿no? Venga, va O sea, necesito hacer hierro ¿Cuántos hierros necesitaré? Tus hablas, no sé Ah, bueno Lo puedo mirar aquí dentro, ¿no? Arma Aquí en el yunque se puede mirar Yunque 2 ¿Qué te vas a hacer? Ah, no, es que no puedo Venerse ninguna Ah, sí, eso sí que puedo Un martillo No me gusta el martillo Es muy feo Nadie tiene Ambar de palmera, ¿no? No Espera, a ver Vamos a ver Ni lo de lino Tampoco habéis encontrado ¿Cuántas necesitas de lino? Dos Vale Te lo toma Tíramelo a la cara La cara, la cara A ver Mercis A ver si lo puedo hacer En teoría, con este me bastaba, ¿no? Sí 88 No está mal ¿Que te has hecho una espadica? No, no, un hacha ya verás, vas a flipar La espadita voy a venderla Espera, véndola a la espadita Un momento, un segundo No quiero tener el inventario con mierda Va, rápido, rápido Espada Una espada que atacaba 50 y algo creo De ataque Y ahora me pongo El hacha ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Me atentos, ¿eh? ¡Wow! Gasta 88 El revientacabezas Bueno, nos vemos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!